Ya llegó, ya llegó El ritmo nacional Que siguió al cha-cha-cha Y le llaman pachanga Ya llegó, ya llegó El ritmo nacional Que siguió al cha-cha-cha Y le llaman pachanga Me grita, gózalo ahora Que pronto llega otro ritmo Me grita, gózalo ahora Y quién sabe si este ritmo durará Y quién sabe si este ritmo durará Durará, durará Durará, durará Durará, durará Durará, durará Durará, durará Que dure la pachanga negrona Durará, durará ¡Ey!